Daniel, ¿qué querés de justicia en la reivindicación igualitarista? Y Axel, ¿vejarlo? ¿Parto yo? Mira, a ver, lo que pasa es que la premisa central del liberalismo clásico es la igualdad, la tesis de la igualdad natural. O sea, que todos los seres humanos tenemos moralmente una igualdad que es intrínseca y supongo que todos aquí están de acuerdo con eso. Que nadie es superior a otro por razones de que su naturaleza lo hace superior a otro. En el sentido de tener derecho a tener mezclado, o sea, no sé qué, ya, bueno. Y entonces, y si tú aplicas la igualdad ante la ley, que es un principio que se sigue inevitablemente la idea de que somos todos iguales moralmente, porque ¿por qué vas a tenerte un privilegio de ser aristócrata y todo yo condenado a ser un capesino toda la vida si somos iguales moralmente tendríamos que aplicarnos las mismas reglas, es obvio. Bueno, con igualdad ante la ley tú vas a tener diferencias que van a surgir porque somos todos distintos al mismo tiempo en materia fáctil, o sea, de hecho somos todos diferentes. Tenemos talentos distintos, preferencias distintas, capacidades distintas, etcétera, etcétera, etcétera. Vas a tener desigualdad. Eso es, a mi juicio, inevitable. Y es consustancial la naturaleza. Menos mal que es así porque si fuéramos todos idénticos sería espantoso el mundo. Ahora, ¿en qué parte yo diría que hay un rol que el Estado tiene que jugar? Y que, y es la siguiente, es en una política pública focalizada que aquellos que no pueden pararse sobre sus propios pies, sobre sus propios pies, que no pueden salir adelante en este mecanismo que es el mercado donde todos intercambian y participan, etcétera, y donde las instituciones, la sociedad civil también se hacen parte y tienen que jugar un rol fundamental, tú los apoyas. Yo nunca he estado contra eso. Friedman tampoco, Hayek tampoco. La redistribución para aquellos que no tienen los medios. Pero no es una redistribución con fines igualitaristas. Es una redistribución con fines de progreso de los menos aventajados. Que es distinto. No se pone el énfasis en que no haya alguien que le está yendo muy bien. Que es lo que plantea el discurso más bien de izquierda. El de Piketty y toda esta gente. Sino que el énfasis se pone, o de bajar de los patines, por decirlo en términos brillantes del ministro Iseguir, no se trata de bajar de los patines. Se trata de poner patines y subirlo y subir a cohetes a todo el mundo, independiente de las distancias de unos con otros. Yo, y esa es mi convicción filosófica, si bien entiendo que sociológicamente se puede dar un problema, no creo que la igualdad sea un bien en sí mismo, la igualdad material, en algún sentido. Si pensara eso, no sabría cómo justificarlo. Filosóficamente. Es decir, si alguno de ustedes el día de mañana es un empresario muy exitoso, y esta es la universidad que más donaciones privadas recibe en Chile, y decide hacer con su dinero lo que quiera, donárselo a una universidad como esta, en fin, donarlo lo que quieran, o guardarlo, heredárselo a su hijo, o disfrutarlo, hacer lo que quieran con la plata. Tocar un Ferrari como lo hizo Arturo Vidal. Bueno, eso no porque eso es infraccional a la ley y todo, pero pueden hacerlo en un contexto de seguridad, digamos. El problema de ustedes, yo no me puedo oponer a eso, si le han ganado honestamente la plata, porque entiendo además que han generado un valor a la sociedad, que han generado un empleo que le han ayudado a mucha gente a progresar y prosperar. Entonces, ese para mí no es el problema. El problema para mí es los que no tienen, es lo que les falta. Y ahí, por un lado, las instituciones de sociedad civil, que yo creo que son mucho más eficientes que el Estado, para hacerse cargo de esos problemas, hay que fortalecerla y hay que apoyarla. Y por otro lado, cuando eso tampoco basta, tú tienes un rol redistributivo del Estado. ¿Te fijas? Yo nunca he argumentado en contra. No sé que tal vez argumentaría en contra. Hay que Fridman en general, lo que es la escuela de Chicago, lo que es... De hecho, el ladrillo, no sé si lo han leído, pero el ladrillo tiene una cantidad de intervenciones estatales increíbles, y de redistribución estatal. No es verdad que el ladrillo sea un documento ultra neoliberal, que no sé qué. No es así. Para apoyar a los más necesitados, para dar esto gratis, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco... Es como lo plantea Fernando Datri y compañía. Ese es el espacio al que yo le veo. Ahora, podemos entrar a discutir en economía política y en técnica económica, cómo se hace y todo, y hasta qué punto lo puedes hacer efectivamente. Porque los Estados de bienestar están en Occidente colapsando. Y me refiero a lo que mencionó Daniel. La elección en Francia, en realidad, y el surgimiento de todo este nacionalismo y el populismo, con una extremista izquierda, con Le Pen, etcétera, y al final Macron logró salir, pero desbancando a los partidos tradicionales, tiene que ver con una decadencia en Francia que es espantosa. En Francia tú tienes desempleo que es de dos dígitos, más de dos dígitos. Tienes desempleo juvenil que es más del 20%. El Estado tiene un 90% de deuda sobre el producto, sin contar los pasivos, que son cuatro o cinco veces el producto. Abrir una empresa en Francia es que es imposible. La legislación laboral te hace imposible contratar gente, por eso Macron promete que va a hacer algún tipo de flexibilidad. Entonces, el problema cuando tú entras en esta dinámica socialdemócrata es que terminas también generando situaciones insostenibles, como dice Richard Epstein. Las instituciones de la socialdemocracia son insostenibles a la larga. Por razones de economía política. Ahora, esa es otra discusión. Sí creo en todo caso en el marco teórico de un Tomasi que compatibiliza a Javier con Rawls y yo pienso que Rawls se puede interpretar muy liberalmente. Escribí un artículo, se ve en el CEPA hace un tiempo atrás donde lo hago, donde sí tú te haces cargo de los que no tienen oportunidades y a ellos tú le das buenas oportunidades. Ahora, probablemente la forma de darle esa oportunidad no es que el Estado controle todo o las oportunidades que le va a dar, sino que tal vez subsidiando la demanda, hay que verlo, eso es una cuestión técnica. Entonces, yo creo que ese es el rol, a mi juicio, que debería jugar el Estado. Lo que no estoy de acuerdo es una igualdad chata, donde nadie puede sobresalir y donde el que sobresale se le saca la mugre con impuestos, lo hacen pedazos, porque eso es lo único que conduce, además de arruinar éticamente los países, como se está viendo, hay estudios en Suecia que muestran cómo la ética del trabajo ha caído producto del Estado benefactor tremendo entre ciudadanos suecos, sino que además te destruye los incentivos para el progreso, que al final también queremos eso, no es lo único que queremos. Estoy de acuerdo contigo en eso, pero sí queremos que haya progreso, que la gente salga adelante. De lo contrario, también vas a tener problemas y tensiones. No es solo el progreso que genera tensiones, la ausencia de progreso también te genera ciertas tensiones y esos problemas al final terminan con un populista, con un chavo, qué sé yo, en el poder y eso obviamente no lo queremos. ¿Qué? Gracias.